¿Qué líneas de investigación las unió? Pues inicialmente fue muy divertido nuestro encuentro. Nosotras somos mexicanas y nos encontramos en Buenos Aires. Además estábamos estudiando la maestría en artes electrónicas. Y inicialmente creo que había una búsqueda de ambas, de encontrar maneras de como intimar con la naturaleza. Y especialmente estábamos las dos trabajando como desde lugares muy distintos, el vínculo entre el humano con especialmente las plantas. Y fue una búsqueda de encontrar otros métodos, otras prácticas de sensibilización hacia con ellas. Inicialmente pues cómo generar vínculos de relación, vínculos de parentesco, también de sensibilización hacia estas otras especies. Y creo que todo el tiempo inicialmente hablábamos mucho de lo no humano, hablábamos mucho de la tierra, de sus porosidades, de sus sensibilidades, de la ecología, ¿no? En términos de los suelos, que estas reacciones geoquímicas que sucedían. Y creo que nuestro vínculo sucedió inicialmente de encontrar una manera específicamente de acercarnos con estas otras especies. ¿Cuáles son los vínculos y diálogos que exploran sus producciones? Dentro de nuestras producciones, justamente como comenta Gaby, vamos a encontrar que algo que nos unió muchísimo fue ese ejercicio de empatía hacia nuestras especies compañeras que convivimos día a día, nuestras plantas, las lombrices de nuestra composta. Entonces empezamos a generar líneas de producción que cuestionan las tecnologías de hoy en día y también los planteamientos tecnocientíficos, abrazamos otros saberes, los saberes de la inteligencia vegetal, de la inteligencia de los animales no humanos, también, como mencionaba Gaby, ¿no? La porosidad de la tierra, la sensibilidad de la tierra, de la temperatura, su humedad, y todas estas relaciones que se van generando día a día para descentralizar los lenguajes humanos, descentralizar la excepcionalidad humana y empezar a mirar, a poner la mirada profundamente en el aprender de otras especies compañeras. Y creo que ahí fue como una brecha muy fuerte que venimos abrazando tanto Gabriela y yo en el sentido de que, bueno, generar estos dispositivos que nos permitan amplificar la mirada, la percepción hacia los otros. Creo que es muy interesante actualmente, ya podemos decir que hemos construido una línea de investigación, los diálogos y la comunicación interespecie es donde nos hemos centrado, pero Lupita siempre habla del descontextualizar o descentralizar los lenguajes y creo que todo el ejercicio que hemos realizado en términos de los diálogos interespecies es encontrar mecanismos no humanos o pensamientos no humanos que nos permitan de alguna u otra manera a través del sonido, de la luz, del movimiento, encontrar exploraciones íntimas con estos microterritorios, ¿no? Y creo que es bien interesante que nuestra práctica, como dice Lupe, no está todo el tiempo buscando un discurso tecnocientífico, sí nos interesa la indisciplina entre el arte, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, estamos mucho más interesadas en hacer prácticas situadas, en hacer prácticas que son fronterizas, prácticas que abrazan los territorios y sus contextos y sus políticas. Principalmente creemos que hay un lugar de lo político que hay que abrazar todo el tiempo cuando se habla de la naturaleza, de lo geopolítico y de lo biopolítico y siempre está como muy presente eso y creo que las tecnologías que nos interesan desarrollar siempre son tecnologías fronterizas, son tecnologías subalternas, que son tecnologías sensibles a estas especies, a estos contextos, a estas búsquedas de descentralización, ¿no? Y creo que los diálogos interespecies es el lugar para hablar desde otro lugar de intimidad, entre el humano y lo no humano, entre la materia. Y actualmente, bueno, estamos haciendo este ejercicio del laboratorio risosférico como un espacio dedicado a la exploración de los diálogos interespecies. Y sí, como comenta Gaby, este compromiso también con la comunidad en la que nos hemos abierto nosotros también a aprender de manera horizontal y compartir con los saberes previos de las personas que participan del laboratorio, como menciona Gaby, ¿no? Hacer ciencia ciudadana, nos abrimos también a esos diálogos y, bueno, a buscar nuevas posibles formas, ¿no?, de cohabitar con responsabilidad, digamos, y coexistir en la búsqueda y, bueno, estamos en eso. ¿Podrían contarnos cómo surge el Colectivo Electrobiota? Pues, Colectivo Electrobiota surgió muy divertidamente de encontrarnos en otro lugar, en otro contexto, ¿no?, fuera de casa y encontrar un punto en común muy lindo, ¿no?, íntimo de querer como encontrar estas otras sensibilidades. Guadalupe estaba haciendo una investigación muy interesante de desarrollo como de interfaces que abrazaran la biología cultural, que abrazaran como lo ancestral, ¿no?, aquellos tiempos, aquellos procesos tan de otra escala, ¿no?, que de lo humano y, por otro lado, bueno, yo estaba como interesada de desarrollar como interfaces de amplificación o de exploración de los territorios, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de participar en un concurso que nos fue bastante bien y desarrollamos este proyecto en donde pensábamos, ¿no?, de alguna manera, sí, nuestra práctica está muy atravesada por la tecnología, pero creo que todo el ejercicio que buscábamos hacer en el desarrollo tecnológico era muy consciente con la idea de no desarrollar como una tecnología para explorar y estudiar la naturaleza sin una tecnología que estuviese dedicada o referenciada a estos procesos naturales y biológicos y que dependiera, ¿no?, romper como estos modelos contemporáneos de producción, especialmente decidimos trabajar con impresión 3D, que las dos estábamos como empezando a hacer algunas cosas y de cachivachar electrónica y máquinas y lo que hicimos fue armar como una máquina de impresión orgánica que trabaja como en procesos súper lentos, que es híbrida, ¿no?, tiene un sistema interior con lombrices, microorganismos y poner en jaque, ¿no? Más que hablar del hackeo, yo creo que era un ejercicio de desguazar estos modelos de producción que son prototipado, rápido, eficiente, ¿no?, otros modelos de productividad. ¿Y qué pasa cuando la productividad no está pensada hacia la productividad del humano, sino a la misma productividad que tienen, ¿no?, y a los ejercicios más bien de los sistemas de equilibrio que se generan, ¿no?, en los ecosistemas, o sea, nuestros microecosistemas, ¿no?, especialmente en el que vivían esta máquina, en esta obra. Y, bueno, a partir de eso nos consagramos como colectivo electrobiota, fue como un primer ejercicio y a partir de eso, bueno, empezamos a hacer como una amplia exploración desde ese lugar del desguace fronterizo de la tecnología sin necesariamente ponernos en un lugar de dominio, ¿no?, como que todo el tiempo pensando mucho cuál es nuestro lugar como artistas, como productoras y principalmente como de intimidad que queremos, ¿no?, y de parentesco que queremos generar tanto con la tecnología, utilizando más bien la tecnología con estas otras especies. ¿Podrían describir sus experiencias artísticas, cómo fue su recepción en general? Bueno, para nosotros hemos estado muy contentas de la recepción, cómo se ha abrazado nuestra propuesta que hemos construido en este camino ya casi de cuatro o cinco años. Nació de una manera muy inocente en el sentido que era meramente afectiva y emocional, y que, bueno, vamos a trabajar con plantas y hagámoslo y vamos a ver qué sucede en este cruce de arte y ciencia, cuestionando, ¿no?, también, como mencionaba Gaby hace un rato, que pasa cuando las tecnologías empiezan desde una lógica que abraza los tiempos de otras especies, los ritmos biológicos de otras especies, y también, bueno, nos ha hecho con el paso del tiempo cuestionarnos nuestra postura como artistas y nuestra relación también hacia el comunicar, hacia el llevar hacia afuera nuestra propuesta, tanto de nuestras obras, pero también en la parte de estos laboratorios risosféricos, en la parte educativa, donde nosotros planteamos estos encuentros de cruces, de saberes, de ciencias, de tecnologías, de saberes previos con la comunidad, que son prácticas situadas, que revelan, que amplifican, digamos, esas voces en potencia de las plantas, de la tierra, pero que también abrazan lo cotidiano, ¿no?, este, el riego, el cuidado hacia el otro, el compostaje, y estas prácticas que nos van llevando a pensar que existen otras formas de bienestar, digamos, y bueno, hemos recibido, la verdad, que en estos años y con el laboratorio, sobre todo, estos intercambios muy fuertes, tanto para adultos como para niños, niñas, donde familias, talleres para familias también, y donde hemos tenido la posibilidad incluso de que participen biólogos, que estén también, este, personas de la comunidad, señoras que tienen sus jardines, que tienen mucho más experiencia que nosotros en relación al cultivo, al compostaje y a estos conocimientos, ¿no?, que pareciera que son de la ciencia, pero que en realidad son abrazados por una comunidad y que están buscando siempre, este, buscar otras miradas, escaparse de otros tiempos. Pues también, por otra parte, también para nosotras ha sido una experiencia muy enriquecedora tener la oportunidad de, pues, de mostrar nuestro trabajo, de compartir nuestro trabajo, nuestras experiencias, ¿no?, generar estos espacios de encuentro, de diálogo en muchos lugares, ¿no?, hemos tenido la oportunidad de viajar, de presentarlo en distintos países, y todo el tiempo se vuelve como muy interesante, ¿no?, porque aspiramos a prácticas muy situadas, pero también aspiramos también a poner en un lugar el contexto latinoamericano, ¿no?, como cuáles son nuestras exploraciones, cuáles son nuestras ancestralidades, cuáles son nuestros mestizajes, cuáles son nuestras hibridaciones, nuestras hibridaciones, ¿no?, y nuestras relaciones en términos de las relaciones con, no solamente con el ambiente o con el medio ambiente o con la naturaleza, sino específicamente también con la tecnología, ¿no?, con sus usos y sus eficiencias, y en estos términos, pues, hemos tenido una serie de encuentros o debates muy ricos, muy nutritivos, y realmente estamos, pues, muy contentas y muy orgullosas de que el proyecto de colectivo y del laboratorio reciosférico haya podido como proyectarse de esta manera, ¿no?, y que haya sido como tan bien abrazado o tan amorosamente de alguna otra manera recibido. Estamos muy contentas. si tuvieran que pensar procesos, creación, investigación del arte electrónico entre Argentina y México, ¿qué características en común encuentran y qué notan como diferencias? Bueno, pues, inicialmente nuestra práctica ha sido situada en la Argentina, principalmente, hemos tenido la oportunidad de trabajar en México, recientemente estuvimos participando de un festival, estamos muy contentas por regresar de alguna manera a casa, ¿no?, y darnos cuenta de ser tan amorosamente recibidas. Sin embargo, sí notamos diferencias y creo que tiene que ver con el discurso transdisciplinario que aflora, ¿no?, en los distintos países. sí creemos que el desarrollo del bioarte como práctica en México, bueno, tiene un camino muy largo con artistas referentes súper importantes, súper interesantes en el contexto latinoamericano y nosotras, por ejemplo, en Argentina, si bien hemos tenido la oportunidad de generar cruces, creemos que la transdisciplina como metodología, como prácticas, ¿no?, no es tan fácil, no es tan fácil acceder a un laboratorio, no es tan fácil, si bien los diálogos son muy ricos, ¿no?, estar hablando con un biólogo, con un geólogo, con un ecólogo, ¿no?, hemos tenido esas oportunidades, metodológicamente sí encontramos una impotencia, ¿no?, y eso es nuestra experiencia muy personal, pero también creemos que independientemente de esto, a pesar de ser Latinoamérica, también somos países muy distintos en términos de las exploraciones, ¿no?, incluso hasta el acceso a la tecnología, hemos muchas veces discutido, ¿no?, de lo difícil que a veces es comprar cosas aquí, ¿no?, e incluso hemos viajado a México a comprar cosas para traer acá, para poder producir, y eso es algo que, bueno, tiene que ver con nuestras políticas, con nuestros sistemas, ¿no?, como en términos de la producción artística, también con en el apoyo de la creación, ¿no?, en qué significa hacer arte en la Argentina, qué significa ser artista en la Argentina, qué significa poner estas prácticas no solamente como en un proceso de exposición, sino también convertir el proceso artístico en un proceso de investigación y de creación de conocimiento, y creo que estamos dando pasos agigantados, ¿no?, poco a poco, pero bastante acelerados en los últimos años, yo tengo muchos años viviendo en la Argentina, sin embargo, bueno, creo que es una carencia que tiene en sí la producción artística, ¿no?, desde qué lugar, ¿no?, es como que le arrebata, como si estuviese arrebatado su contexto y estuviese remando todo el tiempo contra corriente en muchos sentidos, sin embargo, también creo que en esa resistencia es donde afloran cosas más interesantes, ¿no? Sí, y bueno, como decía Gabriela, muchos de los artistas que nosotras tenemos como referentes del bioarte y de los diálogos interespecies también los encontramos en México, pero bueno, también hemos encontrado en Argentina, en el sur, ¿no?, ese pensamiento de colonizador que nos hace buscar estrategias para poder llevar a cabo, bueno, todos estos procesos artísticos, prácticas con la comunidad y mirar a lo, apelar siempre a lo colectivo, a lo transdisciplinario, que obviamente también sucede en México, digamos, pero ahora es, este, tan larga las distancias y tan cortas al mismo tiempo que bueno, los cuestionamientos, este, se vuelven mucho más interesantes cuando los intercambios van y vienen, digamos, tanto de un país como otro o viceversa, cuando ya no pensamos en las fronteras como en una cuestión física, sino en una cuestión de no poderse plantear situaciones de urgencia o de emergencia, ¿no? Además, ¿qué podrían proponer como ideas que ayudasen a instituciones y también a artistas investigadores a partir de las experiencias que han ido adquiriendo y lo que conocen de cada sitio? Y en este sentido, ¿no? La pregunta de qué pensamos o qué podríamos proponer o qué pensamos que sería interesante proponer para enmarcar esta práctica, creo que tiene que ver con el proceso de la formación y no necesariamente con su profesionalización o su industrialización o institucionalización, sino sí procesos mucho más profundos en términos de reflexión, ¿no? Encuentros, o sea, hay congresos, hay seminarios, ¿no? Vamos a, nos invitan, ¿no? Y es súper rico que nos inviten a congresos o diálogos entre arte, ciencia y tecnología, pero creo es súper importante también crear espacios de formación al respecto y esto es una manera también de proponer, crear un conocimiento transversal, ¿no? Eso sería como mi propuesta, por eso, Colectivo Electroviota, si bien no somos científicas, tampoco somos ingenieras, somos artistas, ambas trabajamos como docentes e investigadoras, nos parece muy rico crear estos espacios académicos si lo queremos ver, ¿no? De alguna manera de instaurar, ¿no? Sin institucionalizar estas prácticas, pero sí es súper importante creo abrir espacios de diálogo y de encuentro y no solamente con artistas sino lo que Guadalupe siempre habla, ¿no? De prácticas que están aflorando desde lo colectivo y desde lo comunitario. Creo que sí estas prácticas del bioarte se siguen pensando, ¿no? Como en la década de hace 10 años estamos perdidos. El bioarte está aflorando hacia otras líneas, hacia otros pensamientos, hacia otro lugar de lo intraspecífico y lo interespecífico de nuestras relaciones o nuestras relaciones de parentesco o de nuestros mismos contextos, ¿no? De nuestras políticas, nuestras socialidades, nuestras culturalidades. Lo interesante en este sentido sería entonces crear una práctica arraigada, ¿no? Y esto implicaría también abrazar espacios del hacktivismo, abrazar espacios de la cultura maker, abrazar espacios que proponen de alguna otra manera otras metodologías, otras prácticas mucho más transversales, ¿no? Y creo que la falta de este tipo de espacios, nosotros tenemos la oportunidad que en la maestría pues bien o mal pudimos tener una patita en la academia, siempre hemos tenido una patita en la academia, en la investigación, en las universidades, pero creo que para construir una o nuevas confabulaciones especulativas sobre nuestro futuro es súper importante poner las cosas en la mesa, ¿no? Y crear ciencias o un arte ciudadano, ¿no? Necesariamente, creo que es la conjugación de ambos, ¿no? en este sentido y bueno que también acá en Argentina hemos podido también co-crear con otros artistas también, o sea, en los que nosotras hemos podido generar vínculos fuertes y trabajos colectivos y para la comunidad también muy interesantes que se dan solo en contextos donde, bueno, hay afinidades, hay empatías, hay ejercicios de reflexión profunda, hay múltiples campos abiertos, ¿no? a permearse de los saberes, de los conocimientos. ¿Qué propuestas artísticas y qué proyectos desearían realizar en el mediano largo plazo ya sea de modo individual o como colectivo? Pues, inicialmente sí tenemos varios proyectos en curso, también tuvimos un proceso como colectivo electrovista de un pequeño stop, no porque estuviésemos produciendo mucho, sino también el lugar de lo expositivo de trabajar con lo vivo estaba siendo complicado, tuvimos una serie de experiencias de, bueno, ¿qué pasa cuando pones cosas vivas en el museo y las instituciones no están preparadas o cuáles son específicamente las problemáticas que implica eso? Entonces, hicimos como medio un stop, estuvimos como acercándonos más a la investigación, como al lugar de la filosofía, al lugar de la ecología, igualmente tenemos encaminados un par de proyectos, laboratorio rizosférico, se ha vuelto muy rizosférico, está súper, en ese sentido estamos tejiendo raíces en otros proyectos, o sea, nos estamos embebiendo y nos están embebiendo. Está genial en términos de, bueno, estamos pensando una publicación como de estas experiencias, también un par de proyectos artísticos que siguen en esta línea de los diálogos interespecies y también estamos repensando mucho como el lugar de la tecnología que queremos usar o las tecnologías que estamos usando, o sea, más allá de su tecnificación en nuestra búsqueda como práctica artística, estamos repensando cuál es la relación de este entrecruce del, digamos, del arte y la naturaleza, bueno, y la tecnología es solamente una interfaz o qué más es, de qué otra manera funciona, creo que una de las preguntas que nos estamos haciendo es específicamente, pues, qué es la tecnología para nosotros en estos términos de membrana sensible, bueno, qué vamos a dejar permear, qué no queremos dejar permear, por ahí hay un proyecto que tiene que ver con astrobiología, que estamos flashando de que tal vez desde que iniciamos, desde que iniciamos, está ahí guardado y parece ser que está empezando a suceder, así que estamos contentas, individualmente, bueno, cada una tiene su línea de producción, igualmente, creo que las dos nos sentimos muy cómodos todo el tiempo trabajando como grupo, como amigas, como todo, en este sentido, y que hemos también, como decía Gaby, en un principio, o sea, partir como de este estado como de inocente a, bueno, tomar acción también de nuestras prácticas y nuestra postura ante los museos que no hay respuesta, pero también, bueno, eso ha sido una construcción tanto como artistas, pero humanamente también creo que hemos entrado a diálogos que hemos enfrentado, digamos, juntas, tratando también de proteger este círculo de colectivo, ¿no?, que estamos, que venimos cosechando el fruto, digamos, y a la vez volviendo a sembrar intenciones para que sucedan las cosas, pero sí enfrentando los desafíos, ¿no?, que nos atraviesan tanto individual como social, global e institucional, porque creo que también es un punto que nos ha marcado, digamos, y que nos ha hecho mirar hacia otros lados. Creo que ahorita no tenemos ganas de hacer obra para museo, o sea, es algo que hace rato vimos, bueno, y nos han propuesto como hacer en un museo, en este jardín, o en eso, no tenemos ganas de trabajar, obviamente, desde ese lugar tenemos muchas más ganas de trabajar en territorios específicos, en contextos específicos, y principalmente con comunidades específicas, o sea, con grupos, desde lo comunitario, desde lo social, desde, como que tenemos ahorita un lugar de encaminar nuestra producción en el diálogo con el otro, no tenemos como esta necesidad, afortunadamente, de decir, bueno, tengo que hacer una obra en un museo y que funcione, no tenemos ganas de hacer nada por el estilo, por ahora, estamos como muy encaminadas con generar estos espacios de encuentro y que además esos espacios de encuentro no sean solamente reflexión, estamos muy contentos de poder, que el laboratorio rizosférico más allá de ser un espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión, de realmente está funcionando como un espacio de creación colectiva, o sea, realmente pudimos en nuestra última experiencia crear un contenido, construir un, totalmente, construir algo que fue hecho entre todos los participantes, entre la sensibilidad desde todos y creo que actualmente son los lugares donde queremos explorar o desde donde queremos a futuro seguir produciendo, nos parece muy rico también nosotros como sacarnos de esta figura de las artistas y ponernos más en un lugar de excusa nada más, como un lugar de excusa donde, bueno, juntémonos cuáles son nuestros debates, cuáles son nuestras especulaciones respecto al futuro, respecto a la vida, respecto a nuestras políticas, específicamente latinoamericanas, entonces, pues estamos abrazando como muchos saberes, vínculos, de todos lados, saberes previos, vínculos, propuestas, igualmente, seguramente pronto salga algún cachivache que tengamos ganas de hacer y que lo presentemos y se presente, ¿no? Pero estamos dejando como la producción en ese sentido de la exhibición como una, claro, como una consecuencia del hacer que específicamente crear esta idea de el objeto, la instalación, sino en algún momento termina haciendo eso en su formato de exhibición, pero no estamos preocupadas por llegar a ese camino o llegar como a esa meta, sino en su momento se decidirá lo que decíamos que ahora queremos trabajar con una publicación, nos interesa escribir, nos interesa recibir textos, nos interesa... Y aparte, buscar la manera también de rescatar ese momento de encuentro, de intercambio de saberes y de creación colectiva, porque la verdad fue una experiencia y una metodología que surgió compartida, ¿no? Y que va a pasar, ¿no? En algún momento vamos a seguir exhibiendo, pero no está siendo lo que motiva nuestra producción actualmente, así que va a pasar, insistimos, siempre hay un lugar de cómo mostrar o cómo lugar, pero estamos buscando otras metodologías, otras plataformas también para hacerlo, así que, pues, por ahora esperemos pronto tener algún cachivache nuevo para divertirnos.